Seguimos con más. El Ministerio Público investiga las intoxicaciones alcohólicas de menores de edad reportadas por el Centro de Operaciones de Emergencias durante el asueto de Semana Santa. Quienes les facilitaron las bebidas a los niños pudieran enfrentar penas de 1 a 30 días de prisión. Anobi Delgado está en directo desde la Procuraduría General de la República con más detalles sobre este tema. Adelante Anobi, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Un levantamiento por separado de los incidentes en el que resultaron intoxicados 27 menores de edad es lo que dice, realiza el Ministerio Público a través de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes a cargo de Olga Dinat Llaverías. Un grupo de fiscales visitan las zonas donde los niños de edades entre 3 y 17 años ingirieron alcohol. Las autoridades han sido claras en establecer que sus padres u otros tutores son los responsables de velar por los menores. Esa es la clave, los padres, la falta de responsabilidad, la falta de ética, eso está ahí. Que le caigan atrás que van a conseguir los culpables rápido. En establecimientos, supermercados, colmados, es muy fácil porque, por ejemplo, cualquier menor puede ir a un colmado, puede ir a un supermercado, comprar bebidas alcohólicas, no le piden, por ejemplo, documentos, que su cédula sería para verificar y confirmar de que esa persona sea mayor de edad. En Semana Santa, el dominicano lo que hace es fiesta y las autoridades no detienen a los padres o a los tutores para que esos menores no consuman bebidas. Es el jurista Danilo Lapaer quien explica lo que establece la ley. La ley 243 sobre bebidas alcohólicas en República Dominicana establece sanciones de 1 a 30 días de prisión correcional. La ingesta de bebidas alcohólicas en menores llama a preocupación a la sociedad dominicana de pediatría, ya que es considerada letal. Ofrecerle alcohol a un menor de edad, además de que es ilegal, es tan grave como un maltrato o más que un maltrato físico, por las consecuencias que generan el desarrollo físico y mental de los niños, niñas y adolescentes. Tras este lunes, el director del COE informar que el Servicio Nacional de Salud debe enviar el listado de los menores intoxicados a las autoridades de esta Procuraduría General de la República, el SNS dio a conocer que trabaja en ese proceso. Retorno al set de noticias, Telemicro. Gracias. Gracias.